El antiguo cine Cosmos, uno de los sitios más importantes de la industria del entretenimiento durante la segunda mitad del siglo XX, será la nueva fábrica de artes y oficios Cosmos, dedicada a la formación en artes circenses y será la sede de la Orquesta Típica de la Ciudad de México. Alojará un auditorio principal, un salón de danza, foros complementarios y multifuncionales, así como zona de talleres, azotea para eventos al aire libre y biciestacionamiento. Al ser la nueva sede de la Orquesta Típica de la Ciudad de México, conformada por más de 80 músicos, contará con salón de ensayos y zona de tapanco para el coro con un tratamiento acústico especial, bodegas para el resguardo de instrumentos y una biblioteca para el cuidado de su memoria histórica. Destaca la creación de un gran salón de danza diseñado para las prácticas de artistas y alumnos de los talleres enfocados al arte del movimiento corporal. Cuenta con una zona de camerinos, regaderas, baños y espacios para vestuario amplios e iluminados de manera profesional, aptos para el uso de artistas escénicos. También se diseñó una explanada con techumbre como espacio recreativo urbano de reunión y expresión para los espectáculos de música en vivo de jazz, blues, rock y ritmos contemporáneos, además de contar con una terraza dedicada a la convivencia. En la parte alta del edificio, Faro Cosmos tiene salones de usos múltiples que ocuparán integrantes de los talleres de artes y oficios comunitarios y de la red de faros de la Ciudad de México para la enseñanza en artes escénicas, música, literatura y artes plásticas, entre otras disciplinas. Hay dos espacios fundamentales de Faro Cosmos, el Memorial del 71 y el Espacio para el Estudio y Resguardo de los Documentos Relacionados con los Movimientos Sociales y Estudiantiles de México, entre ellos el del 10 de junio de 1971, conocido como el Alconazo, que involucra el cine Cosmos, pues durante ese hecho, sus salas dieron refugio a los estudiantes. La Caja Negra del Recinto es un espacio único en su género en México, ya que su flexibilidad le permitirá adaptarse a las necesidades de cualquier espectáculo de artes escénicas, será utilizado por artistas invitados y por los talleristas como espacio de expresión permanente. Faro Cosmos tiene un foro B, destinado a las actividades de Cine Club y como espacio más íntimo para otras propuestas escénicas, con capacidad para 70 personas. El emblemático recinto, reconocido por su fachada en Art Deco, deja atrás años de abandono para convertirse en un nuevo centro cultural al norponiente de la Ciudad de México que beneficiará a más de 500.000 personas de las alcaldías de Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. Faro Cosmos es el octavo que se suma a la red de faros de la Secretaría de Cultura Capitalina junto con las faros de Oriente, Tláhuac, Tecomi, Miacatlán, Indios Verdes, Aragón y Azcapotzalco, Xochicali para lograr la descentralización de la cultura.